El análisis del partido llega a ustedes gracias a Powerade-4. Más electrolitos, más Powerade. Bienvenidos amigos a esta, su pantalla, la pantalla de GoliTV. ¡Qué partido marito! Herbros se enfrentaba al equipo de Lesca para definir un poco la suerte en este grupo. El equipo de Lesca ya estaba prácticamente clasificado, simplemente querían ganar para ver si podían ubicarse en una mejor posición, ser uno de los mejores segundos, porque el equipo de Lesca iba muy arriba, al menos en la diferencia de goles. En el caso de Herbros, importante no perder por más de dos goles, marito, para poder asegurarse la clasificación directa. ¿Sabe qué pasó? Ya lo vamos a revisar. Y para revisar todo lo que nos dejó este gran partido de fútbol, no hay más presupuesto, me tiene que acompañar el señor Mario Pájaro, lo corredor. ¿Qué tal, marito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Un cordial saludo para ti, para todos los amigos. ¿Qué partido, no? Entre dos equipos que estaban peleando arriba en el grupo, gran participación de Carlos, el emperador Cortés, marcó tres goles, Carlitos, que viene de una lesión, de a poco se viene recuperando el hombre, se sintió mucho su ausencia en el segundo tiempo, Lesca iba ganando muy cómodamente el partido por 5 a 1, sin embargo, una gran reacción de Herbros, que no contó con la lechuza Pérez ni con Juan el Mayor Zapata, Andrésito. Dos de los mejores jugadores que ha presentado el equipo naranja, y sin embargo, Herbros puso mucha actitud, mucho corazón y vergüenza deportiva, no dio fácil su brazo a torcer y estuvo a segundos de conseguir la clasificación directa, sin embargo, hay que decirlo, marito, de todas formas, a pesar del resultado, Herbros clasificó a los cuartos de fin. Y enfrentará, Andresito, a Essence Fitness Group, un rival durísimo, durísimo, pero ya jugaron, jugaron en la fase de grupos, Herbros perdió 2 a 1 haciéndole un gran partido, donde no sé si usted recuerda, se fue expulsado del Principito Armas. Claro que sí. Fue un gran encuentro y seguramente tienen la ilusión de poder vencer al último campeón, Andrés. Mario, dejemos la cháchara que usted tanto le divierte, y pasemos a revisar las mejores jugadas de este emocionante partido. Marito Redrován, fecha 7, Herbros intentaba sellar su clasificación frente a Lesca, que también quería ganar para ubicarse en una mejor posición y tener un cruce en octavos, algo más sencillo, al menos en los papetes. Así es, Andresito, era un partido que definía puestos de clasificación, Herbros perdió el encuentro y tuvo que esperar un día donde finalmente logró la clasificación. Herrera en el arco, Vaquero y Costa en línea defensiva, David Pérez, el Capi Gómez y Cooper Herrera en la mitad de la cancha, arriba Arias y Barzalo. Cómo pesaron las ausencias de la lechuza y el mayor Zapata. Claro que sí. Lesca salía como un dragón a Curio, Terán y Pulgarcito Reyes en zona defensiva, el científico Oña, Hulk a Curio y el emperador Cortés en el medio sector, adelante Pedrito Villagrán y el conquistador Cortés. Arrancaba Marito el primer tiempo de un partido que se jugaría con dientes apretados. El equipo de Herbros es un equipo muy aguerrido, Mario pelea. Muy combativo, sí. Todas las pelotas y es un, de verdad que es un hueso muy duro de rodar para cualquier rival. Es otro Herbros a diferencia de la primera edición de Goli, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo ha cambiado este equipo. ¡Acá Barzalo! ¡Ay, Barzalo, 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 Barzalo! Llegaba muy solo, Barzalo cruzaba el remate, pero sí iba muy ancho. Sí, desviado. Minuto uno, mire, Pérez. La pelota viene el derecho. ¡Cúper! ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! Este es de top cinco, Cooper. ¡Pá, póngase de pie y aplauda, señor Redrobán! ¿Dónde la grabaste tres de los dos? ¡Qué golazo! ¡Oh, Dios mío, santo! ¡Es realmente espectacular lo que hizo Cooper! Oiga, que había probado Cooper en varios partidos, rematar desde afuera. Había tenido pocos minutos en este torneo. Acá salió de titular. Ni bien empezaba el partido, la mandó en un ángulo, marito, golazo. Esto es de top cinco, ¿ah? Claro que sí. Pero mira acá, la respuesta de Cortés. ¡Ay, me parece que da el rebote! Herrera da el rebote, sí. Ismael da el rebote porque la violencia del remate del emperador Cortés es considerable, marito. Mire. Es que se desvía, se desvía también la pelota. Le hace un extraño al arquero. Y muy bien Hernán Cortés. Es nueve. Un gobernador, mire. Porque el único que está esperando el error del arquero es él. Mire. Sí. Mira dónde está. Nadie, nadie, ningún defensor está cerca de él. Esa es la virtud de él, que está siempre ahí, tiene ese olfato goleador y se ponía el empate. Sin embargo, nuestra compañera se iba con Carlitos Cortés. Qué terrible. Y son parecidos, sí, pero por favor. Pero por favor, qué bien lo quiso Pulgarcito. Y muy bien también Vaquero intentando de media distancia. Jugador que ha crecido mucho también acá en Gol y TV. El cowboy vaquero, gran jugador. Más electrolitos, más power. El power guión cuatro, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Es nuestra querida selección y por supuesto de Gol y TV. Nuevamente acá Cooper Herrera, que probaba con el puntazo, pasaba cerquita, marito. Es que después del gol que se mandó. Era para pegarle y abrazarse, ¿no? Y todavía no le dan la camiseta al científico. Ay, no, por favor, muchachos. Hagan una vaquita. ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué bombazo! Un verdadero trayazo. Ve el espacio y se anima Carlitos Cortés. Un bosque de piernas y nadie la toca. Hay mucha gente ahí. Hay mucha gente que dificulta un poco la vista del golero. Desde esta cámara vemos prácticamente la perspectiva del golero. Qué difícil esa pelota. Sin embargo, marito, le voy a ser honesto. Creo que Ismael Herrera podía hacer algo más. Sí, 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 sí. Sin embargo, qué bien por Carlitos Cortés, que ahí pide calma, mesura a sus compañeros. Fue la figura de la cancha. No, pero tuvo un partido de ensueño, de ensueño. Le pegaba el área. Ah, le pegaba desde su área y era gol. Así de dulce estaba con el gol ese día. Usted dice que era pegarle y abrazarse. Mira, mira acá. ¡Otra vez, Carlitos! Vamos, el emperador Cortés. No solo de media distancia, acá de cabeza. Mire, como entra, el gesto técnico es muy bueno. Hay un jugador que es vaquero, que está sobre la línea y ni siquiera así puede evitar que la pelota ingrese a su portería, marito. Sí, realmente en los primeros minutos del encuentro, Lesca lo aplastó a Herbros. Sí, y Carlitos Cortés estaba, pero en una noche impecable, una noche inolvidable para el 10. Estaba con flechita para arriba. Sí, exactamente. Estaba encendido el hombre. Estaba encendido el muchacho. Mira aquí, saque largo, el científico Oña. Mire, sigue el científico, que si vengo, que si voy. El enganche, Carlitos Cortés. ¡Ay, otra vez, el emperador! ¡Qué golazo! Otra vez la mandó a guardar. De media distancia otra vez. Vea por dónde entra esa pelota. Pero bastante esquinado, le cuento. No, es un golazo. Este es un golazo. Un verdadero golazo. ¿Cómo se notó su ausencia en el segundo tiempo? ¡Uy, qué cerquita! Cuando él salió de la cancha, el equipo cambió, Andresito. Sí, claro que sí. También hay que darle mérito que Herbros, en el segundo tiempo, no fue el mismo equipo que en el primero. Y lo que habíamos dicho en la previa, Marito. Un equipo muy aguerrido, que vende muy cara su derrota. Nunca bajó los brazos, ¿ah? Nunca pensó que el partido se había liquidado. Y tuvo un justo premio por apenas segundos, Marito. Estuvo para clasificar directamente. ¡Ay, Cuberito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cuberito, Krilin! ¡Qué golazo, ah! ¡Qué buena gambeta! ¡Mira ahí! ¡El enganche! ¡Oh! ¡Qué golazo! Lesca tiene jugadores de muy buen pie. En una baldosa, la hizo Crilin, ¿eh? Sí, 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 sí. Que técnicamente son jugadores brillantes. Mira, la pelota, claro. Ingresa mansita porque ya nadie llegaba para cerrar y poder rechazar esa pelota. Andresito, mire. Bien cubierto. 5-1. Era una goleada. Todo el mundo decía en el almirante Nelson. ¡Ya está! Ya está liquidado. En el segundo tiempo van a circular mejor la pelota y listo, que pasen los minutos. ¿Sabe quién no pensaba eso? La gente de los. Los muchachos de los. Por supuesto. Y mire, esta jugada es un claro ejemplo, ¿no? Y acá, acá sí, por favor, pídale nomás el RUG a... El gol es de David Peres. A Mondragón, a Curio, ¿ah? Porque mire. Sí, se lo comió. Se lo comió Mondragón. Mondragón, de esto hay que aprender, que esto no pasa en cuartos de final. No, no, no. Usted no va a ver. No le meta presión. Que esto no pasa en cuartos de final. No le meta presión a Curio, que tenía un gran campeón. Que aquí se está ganando 5-1, pero en un partido apretado, cuidado. No, no, no le ponga presión que el muchacho ha hecho un gran campeonato. Acá Carlitos Cortés probaba, porque está fuerte, porque va a Essence Fitness Group. Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse, Marito, en el Granos Plaza, Live Fit, Live Essence. Le cuento que Carlitos Cortés está volviendo de una lesión, ¿ah? Y seguramente va al gimnasio. Por supuesto. Por favor, Carlitos, va a Essence, ¿ah? Todavía no está en su... no llegó a su techo. Que no está al 100%. No está al 100%, no ha llegado a su techo, y mire su rendimiento. Yo no me quiero imaginar cuando este hombre llegue al 100%. Hay que ver, ¿ah? Hay que verlo, porque es un gran jugador. Acá había ingresado Terán, Nicolás. Nicolás se equivoca, pero feo, ¿ah? Porque iba a retroceder... ¡Uy, qué bien aquí Mondragón! ¿Y si no es por Acurio? ¿A dónde Acurio hacía? ¿No crucifican a Terán? Mire lo de Mondragón, que tiene un gran porte, voló por los aires del mítico almirante Nelson. Este es de top 5, le cuento. Qué gran atajada, ¿ah? Muy buena atajada. Usted todas las quiere poner en el top 5. Señor Redragón, solo entran 5, por favor. Pero muy bien, Acurio. Bien. Y le salvó la espalda a Terán, porque si no lo crucificaban. ¡A la hoguera! Por supuesto. Mire, aquí el centro de Pablito. ¡Péguenle! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Morales! ¿Qué? ¡Santiaguito! ¡Qué golazo, ah! Mire, la para saca el zurdazo, el número 33, la manda a guardar. ¡Qué verdadero golazo! Oiga, tuvo un gran partido Morales, ¿ah? Sí. Gran partido de Morales y además, me parece que el número le sienta bien, porque es con el que normalmente juega la lechuza, el 33. Sí. Ahora se lo puso Morales. Le cuento que la lechuza nos contó Cooper Herrera que estaba enfermo. Por algunos minutos lo vi en la cancha, bastante pálido, se veía que estaba muy mal. Sin embargo, fue acompañado a sus compañeros. El compromiso. Marketing Digital, Marito, redes sociales, todo lo que necesite en internet, lo encuentro en visioned.com.es. Creamos tu imagen en internet. Minuto 5 del complemento, Andresito. Mire, sigue la jugada. ¡Péguele Julka Curio! ¡Bien, Ismael! ¡Qué trallazo de Julka Curio! Encontró el espacio, no lo pensó dos veces, sacó el trallazo de derecha. Minuto 6, mire aquí, otra vez, Cooper. A ver, la locadora, para usted también. ¡Ay! Cerquita. Otra actitud realmente de él, bro. O sea, fue a atacar, salió con todo a buscar el resultado. Sabían que incluso perdiendo por un gol tenían la clasificación. Marito, los 64 partidos en vivo y en alta definición solamente por DirecTV. Y que no te engañen, al Mundial, en alta definición, se vive solo por DirecTV. ¡Minuto 15! Marito, DirecTV te cambia la vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, uy, qué marco. ¡No! ¡No, Cooper, Dios mío, santo! Y si marcaba este gol, ya tenía la diferencia de goles con la que clasificaba directamente. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te pasó, Cooper? Me parece que ahí quiso darle potencia, asegurar el remate y... Quiso asegurar, quiso mandar al arquero como un monigote. Con todo y pelota. Mire, qué bien aquí, qué bien que reaccionó el arquero Ismael Herrera. Muy bien Herrera, porque el remate de Bubu Terán llevaba veneno. Por supuesto. Sin embargo, Herrera estuvo muy bien para sacar la pelota al corte. Mire, últimos minutos del encuentro, Andresito, minuto 17. Barzalo, sigue la jugada, Cooper que amaga, se genere el espacio y qué bien Pulgarcito. Qué bien Pulgarcito para meter la cabeza y enviarla al tiro de esquina. No lo podía creer Cooper, porque hizo muy bien la gambeta, encontró el espacio, pero la pelota no quería entrar. Y mira, acá una jugada de filigrana, esto tiene que terminar en gol. Pedrito. Ay, se quedó larga y mira, acá lo van a levantar a Pedrito. Oh, tremendo. Pero sacó la guadaña. Tremendo, tremendo. Se molestó Villagrán, inmediatamente Cooper le fue a pedir disculpas, no pasa nada, tenía que hacerle la falta. Sí, era una falta inteligente también. Esto me gusta también de los muchachos del Esquider Bros, cuando hay faltas, cuando hay juego brusco, se dan la mano un besito y no pasó nada, Marito. Por supuesto, sigue el juego, mire. ¡Ay, ay, ay! El conquistador Cortés. Estaba muy solo, en el centro del área y la pelota apenas desviada. Mire Andresito, minuto 20, jugábamos tiempo completo y mire lo que va a hacer Morales. Y lo grita con todo el moral. Claro, porque era el gol de la clasificación. Claro. El Bros, perdiendo por un gol, clasificaba directamente sin tener que esperar resultados. Este gol lo clasificaba, todos los muchachos lo gritaron con todo, dijeron, ya está, estamos en tiempo completo. Sin embargo, ya vamos a ver lo que va a pasar. Oiga, gran remate. Gran remate de Zurda. Vaquero estaba enloquecido, festejando como loco. Mira, ahí lo va a saludar a Morales. Gran gol. Y aquí, Marito, todo el mundo dijo, se ha cagado. Mira lo que va a pasar. Van a jugar del medio. Mire, David Pérez, me parece, no, es Barçalo. Comete una falta. De acá los muchachos de Herbro se duermen. Mire, en lugar de presionar, poner la barrera alta, todo el mundo regresa al área. Apenas un hombre en la barrera. Ahí, tímidamente, Pérez ya se estaba sumando. Y miren lo que hace Julka Curio. El pase, error en el rechazo de Gómez. ¡Ay, no! Carlitos Gómez no pudo rechazar y aquí viene el gol del conquistador. Era un baldazo de agua fría, Mario. Mire, porque lenta de primera. Todos se quedaron, perdieron el habla por algunos segundos los muchachos. Mire cómo gesticula Vaquero, pero estaba terrible Vaquero, ¿ah? Sí, 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 Andresito, realmente no la pudo despejar Gómez y con eso terminaba el encuentro.